weón qué terrible weón puta con el tío fue fácil weón pero con este hermano culiao no weón nada que la cagó si el crackerjack bueno empezamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! ¡Soboom! Pero es que ya no están haciendo la fea Se están puro cubriendo, hermano Y un movimiento especial, nada ¡Qué asco, hermano! ¡Pero! Encima me cogo, tío, al feo cuya, güey ¡Pero! ¡Ah, te cuento, hermano! ¡Ah, ya! 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 ¡Ah! ¡Hahahaha! Pero por la rechucha En serio, güey Monoculia, güey Le tenía más miedo que la chucha Si me hacía la otra güey, güey Puta, ya salió El concha de su madre, mariconado Ah, muérete, güey Aquí por celebrar el día de completo 847 847 Game over Sur el día 247 Game over